¡Suscríbete! Me solté el cabello porque les voy a enseñar dos técnicas que yo utilizo, entonces voy a iniciar con el cabello suelto, si pueden ver aquí tengo como que un poquito colgado, esta parte de aquí es lo normal que a los 41 años ya se nos cuelgue aquí, la papadilla del sobrepeso, voy a poner una diadema para que no me vaya a estorbar el cabello y voy a utilizar unos algodoncitos con alcohol para limpiar el área. En esta ocasión nada más voy a poner aquí y aquí, entonces esto es donde vamos a limpiar con alcohol. Lo siguiente que vamos a utilizar, voy a utilizar este que es el Spirit Gum, este es de la marca Marron que es un poquito más denso, pero también pueden usar este que es el Spirit Gum, Craftobian. Yo los conseguí en el Amazon, también Javier Curi tiene su pegamento de este tipo de rejuvenecimiento y su removedor, casi siempre te venden el pegamento con el removedor, no te vayas a arrancar media cara o cabello. Y lo que voy a hacer es que lo voy a retirar con su brochita y lo voy a colocar lo más pegado del cabello posible porque aquí es donde voy a poner la cinta, entonces lo voy a poner en esta área. Y mientras voy a agarrar esta cinta que es transparente, es de curación, es de la marca 3M que es de las más fuertes que a mí me han funcionado y se ve así, es de las que tiene como que un montón de cuadritos aquí. Para que tenga un mejor efecto el Spirit Gum hay que dejarlo que se medio seque, que se ponga como pegagosito y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra cinta y le vamos a cortar un pedazo de este tamaño. Porque vamos a doblarnos la punta para que quede de soporte y que quede así de chiquito. Y lo demás que quede descubierto de la cinta lo vamos a poner aquí encima del pegamento. Y nos va a quedar así, como que medio destapado. Y lo vamos a dejar que se seque ahí, vamos a hacer el otro lado. Y una vez más aquí doblada la cinta, lo vamos a colocar del otro lado en dirección hacia donde vamos a levantar el párpado o más bien la piel. Lo dejamos ahí que se seque. Ahora vamos a localizar el siguiente punto donde queremos levantar. En este caso yo quiero levantar esta parte de aquí y esta parte de aquí que se ve como caído. En donde está el lóbulo de la oreja, que también ahí te sirve para levantar lo que son las comisuras de esta parte de la boca. Entonces vamos a hacer los dos. Vamos a ponerlo aquí donde queremos levantar, que sería por aquí. Sería como por aquí, ¿no? Yo les recomiendo que hagan una prueba para ver si no son alérgicos al pegamento de la cinta o al spirit gum. Porque imagínense, se lo van a poner a una persona de piel delicada y en lugar de ayudarla que se vea más joven, va a aparecer con un montón de pelotas así como a rancha. No, no, no. Entonces primero pruébenle en su piel, en una parte que esté sensible como aquí, para ver si no es alérgico al pegamento. Cuidando de que no se nos vayan a pegar los vellitos, que queden como un poquito disimulados. Y el siguiente lo vamos a poner en donde localizamos el lóbulo de la oreja inferior, que es atrás de la oreja. Y ahí quedó pegado. Y pues ya de este lado yo también ya coloqué mis cintas, ya están pegadas, hay que esperar a que se seque el pegamento. Les quiero comentar que esto yo lo traté de hacer con el pegamento dúo dúo transparente, que lo usaba y se ponía como que un poquito blanco. Entonces sí se notaba, una. Dos, con la fuerza que yo aplicaba para levantar, se desprendió. No sé si ya cambiaron la formulación porque ahora ya hay como cuatro tipos de pegamento dúo dúo. Que yo lo intenté hace como dos años y no me funcionó. Por eso es que yo les estoy recomendando algo que a mí sí me ha funcionado, que es el Spirit Gump de Meron. Y en este caso, a pesar de que tengo todo el maquillaje y todo eso, se sigue viendo esta parte de la papada, esto de aquí. Y el ojo se ve un poco, pues caído. Se ve el, no el ojo, perdón, el párpado se ve caído. Y ahorita vamos a ver, vamos a necesitar un hilo, lo que sea del color de nuestro cabello, de nuestras raíces. Y lo vamos a ensartar con una aguja de cualquiera. Y vamos a dejar el hilo bastante largo, porque tenemos que amarrárnoslo acá atrás. Lo que quedó de colita que está doble al final, está así zafadito. Y le vamos a ensartar con mucho cuidado, con mucho cuidado el, el hilo, bueno la aguja con el hilo. Sin que nos piquemos. Y lo vamos a pasar, sin que se desprenda, así. Y lo vamos a dejar así. De preferencia utilicen un hilo que sea de alta resistencia, de los que son de como de nylon, bastante fuertes. Y voy a hacer lo mismo en todas las colitas de cinta. Ok, ya tenemos todas las, todas las cintas con un hilo colgando. Y hay dos maneras de hacer esto. La primera es que juntes en la parte de atrás lo que son los hilos de la misma altura. Por ejemplo, estos dos, los tendrías que unir en la parte de aquí atrás, por debajo del cabello. Igual, estos dos aquí atrás y estos dos de atrás de los lóbulos de la oreja, aquí atrás. A mí me gusta más hacer la otra, que es cruzado. Que agarras, por ejemplo, alguno de este lado y lo vas a amarrar con el que esté en diagonal. No solamente estira así, sino estira así, como que más abierto. Y para las dos maneras, pues tienen que hacer lo mismo. Tienen que dividir el cabello en donde van a unirlos. Si te vas a poner extensiones o te vas a hacer un peinado, así es mejor que te pongan las extensiones antes de que hagas esto. Porque si no con el peso de la extensión, si lo llegas a colgar de los hilos, olvídate, se viene todo para abajo. Y adiós, toda esta inversión. Voy a trazar aquí una línea hacia arriba. Y una vez que ya está dividido en donde lo vamos a unir, vamos a colocar sobre la línea que estamos abriendo el hilo. Y ahí es donde vamos a conectarlos arriba. Lo vamos a amarrar en esta parte de aquí atrás. Pero tú vas a ver hasta dónde lo vas a jalar. Hasta dónde tú creas que es lo conveniente. Y que te aguante, o sea, sin jalarlo demasiado porque si no se va a romper. El hilo no se rompe, lo que se rompe o se desprende van a ser las cintas. Se tiene que confundir con la tonalidad de tu cabello. Y lo vamos igual a dividir en donde queremos jalar. Que en esta parte sería aquí atrás de la oreja. O sea, yo siempre hablo en diagonal hacia arriba. Pero si hicieras, por ejemplo, el cruzado que te decía. Entonces tendrías que hacer la línea de viaje del hilo desde aquí. Y la trazas en diagonal hasta donde quieres que vaya de la oreja. O si es que quieres que jale este de acá, tendrá que ser así. Traviza la cabeza. Y a esa altura divides el cabello, lo levantas y ahí es donde amarras. No sé si alcanzan a ver cómo se levanta. Ahí está. Y de la misma manera vamos a amarrar los de abajo. Y vamos a agarrar estos dos y los vamos a amarrar atrás. Vamos a ver. Y entonces ya nos soltamos el cabello. Y pues así es como se ve el rostro. Nada más aquí tendríamos que ocultárnoslo con un peinado aquí. Para que no se vieran las cintas de lado. Voy a hacer un peinado un poquito con volumen. No sé si alcanzan a ver el cambio en la piel. Y bueno, los hilos y lo que sería el pegamento. Yo no te recomiendo que lo uses más de 6 u 8 horas que te dure tu evento. Porque se empieza a despegar y se ve horrible. Y se pone así como pegostioso y etc. Entonces esto nada más es para unas fotos o un evento pequeño de 2, 3, 4, 5, 6 horas y ya. Y espero que les haya gustado. Ahora vamos con la segunda forma. Ok, para removerlo yo les recomiendo que utilicen un removedor que viene regularmente cuando lo compras. Y en un algodón lo que hago es ponerme encima y se desprende mucho más fácil sin lastimar tu piel. La siguiente es una de las formas que a mí más me gusta. Voy a agarrar un pequeño mechón entre la sien y la oreja. Vamos a agarrar un mechón de cabello. Lo que hago y me gusta mucho es justamente donde estoy restirando el cabello. Me gusta jalar lo que son los baby hairs o lo que se venga. Si es que tienes cabellos más cortitos, flecos, lo que sea. Me gusta jalarlo aquí. Y en esto lo vamos a enredar con una liguita de alta resistencia. Estas las encuentran en el Sally Beauty Supply. Están re bien. Y voy a hacer aquí una colita que va a quedar así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que ya agarramos estas dos colitas que tenemos de los dos lados, quedan así. Y una vez que ya está separado, vamos a hacer el mismo procedimiento de los hilos. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer con las colitas. Y estas dos colitas si es que tienen suficientemente largo el cabello para que se puedan enlazar atrás. Y las voy a unir con otra liguita. Esto se puede, nada más se puede hacer para la parte de arriba de los ojos. Para la parte de abajo pues tendrías que hacerte así, pero no hay mucho efecto. Así que no lo recomiendo. Apretamos y ya queda esta parte así como que restirada. Nos soltamos el cabello. A veces, si por ejemplo se ve muy pelona esta parte de aquí, es agarrar un pincel y con un polvo de cejas del que tengas. Me gusta ponerle aquí en la base de en donde se ve el hoyo, donde se ve el espacio. Y lo difumino hacia donde está la piel. Y ya no se nota tanto. Cuando te bajas el cabello es casi imperceptible. Y listo. Esta es la otra manera de hacerlo. Pero recuerden, nada más es para esta parte de aquí. Que los ojos se vean un poquito más levantados, más abiertos. Y bueno, pues ni modo ya. Nos aguantamos con la papada y que sea con puro maquillaje. Para que no se te vea la colita, lo que puedes hacerte es hacerte un poquito de volumen aquí atrás. En la coronilla y lo tapa perfectamente. Le pones fijador de cabello, spray, fijador. Y ya con eso. Espero que les haya gustado este video. Vi que el otro les gustó mucho por todas las tonterías que me atrevo a hacer. Ojalá este les haya servido más. Les mando un besote. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Además de dejarme un comentario bonito para que te deje un corazón gordito. Y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Y un besote. Bye, bye. Les voy a decir quién fue la ganadora. Es Diana Luisa Núñez Juárez. Ponte en contacto conmigo para que podamos mandarte tu premio. Eso es todo ahora sí. Bye, bye. Chau. Chau.